Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiecen a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, apreten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con... con... Kingdom Come chicos. Ahora, el único tema que tengo con Kingdom Come en este momento es que... claramente yo quiero recoger todo lo que hay en los cuerpos porque... voy a necesitar esa plata, pero... por lo menos por ahora no estoy caminando tan lento, por ahora... estoy caminando relativamente bien... y como voy a tener que... creo que voy a tener que ir caminando hacia... hacia la ciudad... entonces... es un problema... comprender que hay que caminar con un peso... demasiado alto... no me va a llevar a ningún lado... en el episodio anterior yo mostré que... tuve que botar millones de cosas para poder... ehm... hacer algo... porque el peso que tenía era demasiado grande... eh... ahora... ahora... fíjense que ahora... el peso ya es demasiado grande... o sea... ya estoy... volviéndome más lento de lo que ya era... fíjense... ¿se dan cuenta? ahora... voy a... creo que... da lo mismo... voy a caminar a esa velocidad... y voy a irme a esa velocidad... no voy a... no sé... da lo mismo... ya lo pensé... lo remedité y todo... y... prefiero mil veces... llevarme las cosas que no... acuérdense que va a haber una pelea... saliendo de aquí... o sea... un poquito más allá... eh... tengo unas antorchas y un par de cosas... que tal vez no me servirían... que están dañadas... fíjense... fíjense la capacidad... o sea... va a llegar a un momento donde ya no va a poder caminar... que obviamente... es lo real... lo real es que... claramente... de que es... no puedes cargar... no sé... una casa entera... dentro de ti... ¿no? eso es como lo real... y ya bueno... y en este estado... no se puede correr... así queda ahora mismo... pero si puedo... desenvainar... y pelear... ahora... el escudo... no sé por qué no funciona... supuestamente... el escudo... debería... desenvainar... o sea... debería... cubrir... y esta es la velocidad... que yo tengo... ahora... ahí hay un tipo... le mataron a alguien... y debe pensar... de que yo soy parte del ejército... porque cuando me atacó... me atacó... no sé... ah bueno... eso fue todo... a ver si murió... no sé... no sé... todo es... saqueable... y guardable... eh... para mí por lo menos... todo es plata chicos... todo es plata... oh... ya... estoy al máximo peso... ahora... si yo tuviera mi caballito... eh... sería más... sería mucho más fácil... o sea... todo lo que yo pueda llevar conmigo... encima... es vendible... y necesito monedas de oro... ahora... lo que no entiendo... es... por qué me harían caminar... eh... por qué me harían caminar... fíjense la distancia... o sea... yo estoy aquí... y tengo que llegar allá... 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 y no voy a botar ningún objeto... así que bueno... vamos a caminar... tampoco puedo correr... el caballo tampoco viene... el caballo tampoco viene... eh... bueno... yo sé que no es lo más rápido que hay... caminar así... pero bueno... es lo que hay... yo creo que voy a... voy a... pausear un poco el vídeo... y voy a seguir avanzando... a mi pie... porque... la verdad que esto va a ser lento... bueno chicos... ya voy... un poco más... cerca de la ciudad... y ahí... estoy más cerca de la ciudad... definitivamente... ahora... estoy cansado... porque... claramente... tengo... cuando ocurre el vencedor... puedo decir qué hacer con él... dejarlo ir... quedarse con sus posesiones... ok... puedo elegir qué hacer con él... me voy a quedar con sus posesiones... pero no lo voy a matar... porque... no soy así... se rindió... obviamente... y voy a tomar... solamente posición de sus armas... ok... no tengo sangre... fíjense... sólo tengo sangre en la... en la espada... que es lo único... no tengo nada contra él... ok... él fue el que me atacó... y el que decidió hacerme daño... así que no... no tengo nada contra él... ok... están en buenas condiciones... están en condiciones bajas... eh... no todo... ojo... algunas cosas... así que... tengo muchas cosas... o sea... tengo muchas cosas que... no quiero botar... porque claramente... las quiero vender... o sea... por ejemplo... estas botas... que son... que no me las había puesto... y un montón de cosas... que son... mejores... que de las que tenía... ¿no? por ejemplo... por ejemplo... este... esta es la condición... y esta es la defensa... la condición es más... es peor... la verdad... está un poco mejor... condición cero... y tengo espadas... o sea... que valen... eh... muchísimo... miren... fíjense los precios... miren... estas espadas... solamente... me debería quedar... con una... nada más... tengo... 20 monedas de oro... eh... y voy a comer... lo que no está... tan rancio... ok... necesito comer... estoy... con un poco de... problema... alimenticio... envenenados... no... ahora... hay algo... que me causa... bastante curiosidad... que es el tema... de que... yo pensé que... por ejemplo... cargando cosas... más... pesadas... o sea... como estoy ahora... he venido... caminando... de... lejos... o sea... ni siquiera... de cerca... pensé que... iba a ganar... más resistencia... pero... hasta el momento... eh... no he ganado... resistencia... este es un punto de viaje... eh... ahora... como lo activo... eh... no lo sé... ok... pero... lo he descubierto... entonces... y me dice... aún no puedes viajar rápido... entonces... aún me faltaba... no sé... serán... 20 metros... para llegar a la subida... así que... voy a pausear todavía... porque no va a ocurrir... por ahora no ha ocurrido... más eventos... que el que... el tipo que me quería atacar... y prefiero... no perder el tiempo... mostrándoles... mi camino a Talenta... eh... entonces... ya estamos... casi llegando... este era el sendero... que... nos llevaba... hasta arriba... ahora... no les voy a mostrar... toda esta parte... porque realmente... yo ya llevo... más de 20 minutos... caminando... para poder llegar hasta acá... o sea... 20 minutos caminando... no creo que sea... la mejor... fórmula... para que ustedes vean... realmente esto... ahora... yo decidí hacer esto... y cada uno... ya tiene la decisión propia... de hacerlo o no... por el solo hecho... de tener más plata... nada más que por eso... eh... creo que eso... me va a servir... más adelante en el juego... entonces... he decidido... no botar lo que tengo... y caminar lentamente... hasta llegar... a mi objetivo... así que nada chicos... los veo en un rato... pueden creer algo... caminé... 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 hasta aquí... pensando que... ahí... iba a ser la entrada... y resulta que... esta entrada... está tapada también... eh... y he caminado... muchísimo... y ni siquiera... es que pueda hacer... un viaje rápido... o sea... eeeh... no puedo hacer un viaje rápido... chicos... si... ustedes saben... lo que conlleva caminar... de vuelta... hasta allá... son por lo menos... 15 minutos más... o sea... de caminata... oh... va a ser muchísimo... yo decidí... tomar este riesgo... ahora... me parece... muchísimo... muchísimo... camino... demasiado lento... y... botar tres cosas... no me va a llevar... a caminar más rápido... la verdad... en serio... ni siquiera... botando las antorchas... WTF... qué... hondo... chicos... no pude entrar por ahí... está quemada... pero... claramente... vimos... que la entrada de allá... estaba quemada también... entonces... ahora... dudo... de dónde puede ser... porque... si no es acá... no es acá... tal vez... es acá... no lo tengo idea... tendría que caminar muchísimo... así que... nada... voy a tener que hacerlo... y... no hay otra... o sea... llevo 32 minutos... caminando... desde que comencé... eehm... y... no hay nada que pueda hacer... así que nada... los veo en un rato... llegué acá... a la entrada... principal... y no se puede entrar... eehm... la misión... supuestamente... es... entrar... o sea... es acá... yo ya fui aquí... fui aquí... y no se puede... ahora... tendría que ir allá... así que nada... vamos a ir para allá... ahora chicos... aquí... a corta distancia... se ve algo... un tipo... ahora... no son grandes peleadoras... así que... me canso... bastante rápido... así que... me canso... bastante rápido... se rindió... debería poder... coger su arma... ahí se fue... ok... acá está abierto... genial... por fin... llego a un lugar abierto... chicos... voy a pausear todavía... entonces... bueno... ya estoy muy cerca de... supuestamente... aquí mataron a mi papá... y a mi mamá... o sea... en este sitio de acá... o tal vez... un poco más adelante... estoy muy muy cerca... la verdad... de... de llegar... o sea... no he mostrado la caminata... porque realmente... ha sido tediosa... llevo 54 minutos... caminando... es demasiado... para grabarlo... es demasiado... y sigo saqueando cuerpo... ok... aquí hay algo para grabar... así que voy a grabar... porque... no... no he grabado... todo el rato... que hice... no puedo grabar... y ese que me tomé... me tomé la mierda... que raro... que raro... se va... muy raro... entonces... yo creo que... grabar acá... por lo menos... si... podría ser importante... porque... como les dije... ya estoy muy cerca... del cadáver... supuestamente... ya lo pasé de hecho... el cadáver creo... o ahí no... ahí está... fíjense allá... allá está... el que tiene el gorrito... ya está... ya está... ya está... ya está... ¿por qué... lo hiciste para mi padre? He caminado muchísimo... para llegar acá... ¿por qué... me dejaste? me... 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 la próxima vez... no voy a correr... nunca... me... 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 y caminé hasta aquí... especialmente... me tomé la hueá de grabar... pero no pude grabar... me... voy a... encargar... ahora... ¿dónde voy a encontrar... una palabra? allí... bajo el árbol... realmente no puedo hacer nada para ti... Caminé muchísimo, muy lento. Hay que entrar a tus padres. Ahora voy a saquear de todas maneras. Son mis padres, yo sé. No es la mejor mierda que puedo hacer, pero... Si voy a estar solo en este mundo... Bueno, voy a necesitar plata. Y dirán, ¿para qué tanto pan? ¿para qué tanta mierda? Bueno, toda esa mierda se puede vender y... No puede servir. Ahora, la pregunta es, ¿dónde ver que encuentro una pala? Esa es la pregunta. Yo, la verdad que no me acuerdo aquí, por lo menos... Eh... ¿dónde? No me acuerdo. Ahora, me acuerdo que la herrería estaba arriba. Eso sí me acuerdo. Así que supongo que voy a ir a la herrería. Estoy tratando, como les dije, de saquear la mayor cantidad de cuerpos fusibles. Esos cuerpos no son saqueables, así que, bueno. Mira la herrería, voy a pasar un poco de esto, porque igual va a ser lento. Entonces, después de darme vueltas por todos la weá... Me pareció escuchar a un perro por acá, o algo por el estilo. Si yo veo el mapa, me muestra aquí. No hay mucho que me muestre. Entonces, la verdad, la verdad no... Por aquí... En alguno de estos lados tiene que estar, bueno. Subí hasta la casa y no estaba... La verdad que he caminado muchísimo con este sobrepeso que tengo. Y ni siquiera sé si es que realmente aquí es el sitio. Ni siquiera sé. Bueno, les dije, no sé. Pero sí quiero, si la llegara a encontrar, quiero mostrarles dónde es, porque... Es tedioso hacer esta weá. El juego es buenísimo, pero claro, si tienes mucho peso como lo tengo yo... Es complicado, no es tan fácil. Por el tiempo que te toma ir a un sitio, ¿me entienden? Tengo hambre. He salido de allá. Escuchen que se escucha un ladrido. Pareciera que es allá. No veo nada allá. Se escucha un ladrido. O sea, fíjense. Allá murió el padre. Aquí entrando se escuchó un ladrido en esa puerta. Podría ser acá, como no. Voy a comer algo, porque la verdad no voy a quedarme con... No voy a morirme de hambre, en serio. Y tengo que comerme lo que más o menos está bien. Demasiada comida, cuando se come demasiada comida, algo de fío. Ok, acá salió algo. No voy a morirme de hambre. No voy a morirme de hambre. No voy a morirme de hambre. Dice la pala que nosotros queremos Dice la pala que nosotros queremos tener ¿Qué estás haciendo aquí? Lo que más tengo es peleas ¿Qué horror de Teresa? ¿Cómo se puede escapar? Quiere cambiar mi espada por la pala Bien, voy a tomar la espada y tú puedes tener la espada Puedes tenerla directamente arriba de tu a** ¿Crees que puedes hablar de esa manera solo porque tienes una espada? ¡Bien! No sé mucho sobre la lucha de espada Si suena a mí, voy a romper tus dedos en ellos Entonces voy a... podría sacarle espada... Podría sacarle espada... ¡Chu! A sacarle espada... ¡Bien! 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 Me estaba pegando así que preferí sacar la espada en serio Ahora tenía varias cosas a hacer Aún no tengo la espada, o sea la pala Tranquilo perrito Y la pala no la veo Ah, ahí está, ya la vi y no la había visto Ok, entonces voy a ir ahora a enterrar el cuerpo Acuérdense que está arriba, yo lo había visto anteriormente arriba del hoyito Bueno, entonces ya llegué aquí Sinceramente llevo más de una hora y 25 minutos Por el tema del peso para poder cumplir con esto O sea, por el simple hecho de querer tener plata nada más Entonces aquí sé que es el tema del excavar Es bastante tiempo Una hora y 25 solamente para llegar acá y excavar O sea... Es muchísimo Mucho Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Let's get to it. 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 ¡Gracias! Vamos a ver... Lo que me importa saber es que tengo todo, déjenme ver eso y finalizamos todo. ¿Qué onda? Estoy en sueños. Tengo que escuchar la voz. La gente debería de verte en mal comportamiento. Tengo que escuchar la voz. Simplemente en su sueño. Voy a escuchar la voz. Vamos a escuchar la voz. Vamos a escuchar la voz. Habla. Es que no estoy seguro porque... Este es el callejón donde estaba la pala. La pala. Vamos a escuchar la voz. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar la voz. Vamos a escuchar la voz. Vamos a escuchar la voz. Ese es el árbol, un árbol, bueno, no sé. Estoy muy, muy lejos de donde están, posa por el sonar de la voz, ¿no? Como que por acá se escucha. Y ese que tengo unos buenos audífonos puestos, bueno. O sea, no puedo, no logro escuchar el, lo que hice. O sea, logro escuchar el ruido, pero. Pero aquí ya me fue la mierda con el espacio, tiempo y lugar. Están ellos. O sea, no sé, bueno. Es como por acá. Pero no se logra ver. Ya me baseé mucho el tiempo, en serio. Y no logro encontrar a los tipos estos. Pareciera que es acá. Pero está bloqueado, así que no podría ser ahí. Ahí también está bloqueado. Esto no logro encuentro. y aquí tampoco es me estoy yendo del sitio para qué lado me lo marca en el mapa ok si me lo marca en el mapa voy a tratar de seguir donde supuestamente estaría bien yéndose aquí arriba ok entonces voy a terminar todo esto y ahí termino es Quiero ver la realidad y quiero revisar mi inventario Me costó encontrarlo, en serio No me había dado cuenta que tenía ahí una mierda Y ya me pasé mucho del tiempo Déjenme ver qué onda No, y mi ropa y mis cosas Mis cosas, Juan ¿Dónde estoy? ¿En Scalitz? Estamos en mi abuelo en Rete No sabía dónde ir ¿Qué pasó? ¿No recuerdas nada? Creo que no es sorprendente Te encontré en Scalitz después de los bandidos atacaron Pensé que ellos hicieron para ti Pero aún estás respirando ¿Por qué en el nombre de Dios te volviste ahí? Fue una locura Hacen a todos los que no salieron Mis padres Quisimos burlar Tengo que... No te preocupes Me cuidé Gracias Ningún buen cristiano haría lo mismo Ahora duerme Necesitas tu fuerza de vuelta Apuremos esto porque Quiero ver si tengo mis cosas largas En serio Buenas noches No te preocupes No te preocupes No te preocupes para salvarme. Estabas de suerte. Estuve en Scalets y vi a Zbyshek y sus thos. Yo intenté distraerlos, pero no hubiera sido un uso si los soldados de Tarnberg no hubieran llegado. Estaban buscando a ti y escogían los bandidos. ¿Qué en el mundo hiciste en Scalets? Esperando a morir. ¿Qué? Ellos mataron mis hermanos, mi familia, mis amigos. Estaban todos muertos. Todos ellos. Todos los que nunca me gustaron. Ellos mataron uno de mis hermanos en la mina. Después de eso, ¿qué tengo que vivir para? No te digo eso. Siempre hay esperanza. No, no hay. Pero no importa. Soy una persona diferente ahora. ¿Se buscando por mí? Sí. El señor Divish los envió, ledo por el Capitán Rovard. Entonces, dime, ¿por qué es un señor de tan alto interesa en un blacksmith? El señor Divish prometió a Rattic que me saliera a mirar. Y preguntar por qué deberían cuidar. No tengo idea. No tengo idea. No estoy sorprendida. Te traeré agua y algo para comer. En el mismo tiempo, resta. Estás aún muy fuerte. Buenas tardes a ti. ¿Cómo está el invalido hoy? No. 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 El señor de tan alto será feliz. No es una vez más que comer. Pero ¿estás realmente bien? Bien. Para hacer lo que tiene que ser hecho. ¿Por qué puedo encontrar a Rattic? ¿Cómo encontrarme a Rattic? No hay muchas veces. No tengo que verla. Si has insistido. Pero debes hablar con mi padre primero. ¿and te has ido en tu habitación por más un bebé? Cuando le pagó el apothecario para te acercar, y por medicina. Es una buena bolita que le pagas. ¿Todo a miнения? Mi Dios. ¿Qué es mejor un bebé en tu habitación que una eternidad en la gloria. Si fuera no por mi padre, no te estaría aquí mismo. ¡Todo a todos! Te deseo por mi vida. Y me repito a mi dinero. Tengo mis cosas, hermano. El molino derratero es el nuevo hogar. No tengo absolutamente, putamente, nada. En serio, o sea, me hicieron, me hicieron... Ah, no. Ok, acá está todo, chicos. Acá está todo. Ok, tengo que pagarles suficiente, ok. Tengo 33 monedas de oro. Ya, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, like, compartan el canal y los veo pronto.